Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a los ecuatorianos en el mundo entero. Estamos iniciando esta jornada informativa de Noticias. Comparte siempre nuestras transmisiones. Esta será nuestra mejor semana. Recuerda, prepárate, estudia, investiga, aplica y muévete. Solo así vas a sacar adelante tu vida. Iniciamos con informaciones y sin lugar a dudas, una de las noticias que ha marcado la agenda este fin de semana es la presencia del presidente Guillermo Lazo en la CELAC, quien llamó a la integración económica más allá de los discursos políticos. El llamado a la integración más allá de los discursos marcó la intervención del presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lazo, en la sexta cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños CELAC, efectuada durante este sábado 18 de septiembre del 2021 en México. Estimados amigos de YAP TV, pero exactamente qué dijo el presidente de los ecuatorianos como parte de su discurso. Escuchemos. No se dirá de nada si no tenemos un futuro común. Y ese futuro común solo se construye a través de la libertad de nuestros ciudadanos para abrir nuevos mercados, para comerciar, soñar y crecer juntos en una plena democracia, en libertad, donde existan elecciones transparentes sin ninguna duda, donde se respete la libertad de expresión, donde se respeten los derechos humanos y las libertades políticas de los opositores. Parte del discurso de Guillermo Lazo en su intervención, mucha atención en la CELAC, frente a homólogos entre ellos, Nicolás Maduro de Venezuela, Miguel Díaz Canel de Cuba, Luis Lacalle de Uruguay, Mario Abdo de Paraguay, entre los últimos dos, junto a Lazo, tuvieron un pronunciamiento contundente a favor de la libertad en los países. Otro hecho que marcó la agenda del fin de semana, estimados amigos, fue la elección de la nueva directiva del Partido Social Cristiano. Después de 22 años, el Partido Social Cristiano eligió este sábado a una nueva directiva, pero con rostros conocidos. Las elecciones se realizaron para encontrar un reemplazo a Pascual del Chiopo, quien ocupó el cargo de presidente nacional hasta mayo. Mucha atención, durante una convención nacional en San Morondón, en la provincia del Guayas, Alfredo Serrano asumió, mucha atención, Alfredo Serrano asumió la presidencia nacional. La elección de Serrano como presidente, Juan José Llunes, primer vicepresidente, y Cristina Reyes como segunda vicepresidenta del partido, se dio con base a una lista única que tuvo el respaldo de adereces provinciales que asistieron y votaron de forma presencial. Asimismo, Jaime Nebot fue electo como el presidente vitalicio de la organización. A propósito de este tema, ¿qué dijo el político Jaime Nebot en torno a esta situación? No piensan cumplir con nada más. Están dando muestras de no querer cumplir con nada más. Y vamos a ir al grado. ¿Recuerdan la promesa de mano de hierro contra la delincuencia que hoy aterroriza al país? Ni el dedo meñique han levantado para hacerlo. ¿Recuerdan las 400.000 computadoras gratuitas, nuevas, con conexión en casa, con teleprogramas asimismo gratuitos, de teleentendimiento, de teleemprendimiento y de varias disciplinas más? ¿Recuerdan los 40.000 puntos de internet gratis y sin cable? Los 600.000 equipos para todas las ciudades, para controlar fundamentalmente la diabetes, la obesidad, la alta presión arterial. Todos estos llamados los hizo como una clara crítica al actual presidente Guillermo Lazo Medosa en su discurso, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi. Y Asamblea firma contrato para provisión de servicios por 100.000 dólares. Presidenta se desmarca y anuncia revisión. Desayunos que oscilan entre 15.50 y 24.75. Almuerzos a 45 dólares. Ocenas a 50.50 dólares. Esos son los precios que se pagarían en la Asamblea en la provisión del servicio de logística para reuniones, eventos, actos y ceremonias protocolarias y conmemorativas de esa función del Estado, como posesiones presidenciales. El valor de la alimentación debe incluir el costo del servicio, el montaje, mesas y sillas, transporte y menaje. Según un documento de la Asamblea, el valor del contrato es de 100.000 dólares, sin incluir IVA. Un nuevo escándalo que sacude a la Asamblea Nacional. La noche de este sábado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a César Marcel Córdoba Valverde como defensor del pueblo encargado hasta la elección del titular. Córdoba es doctor en jurisprudencia, acredita varios posgrados y trabajó como secretario del Consejo durante ocho meses. El nombramiento se aprobó con los votos de los consejeros de mayoría. Sofía Almeida, la presidenta, David Rosero, el vicepresidente, Juan Javier Dávalos e Ivette Estupiñán. Estimados amigos, por otro lado, la Conalle propone fecha para dialogar con el presidente Guillermo Lazo. Atención, mucha atención, una delegación de la Confederación de Nacionalidades Indienas del Ecuador Conalle desea reunirse con el presidente Guillermo Lazo el próximo 1 de octubre en el Palacio de Carondelet. Así lo plantea la organización en una resolución difundida este sábado 18 de septiembre. Y la vacunación avanza y Ecuador va controlando la pandemia. Mucha atención, a lo largo de la pandemia se han confirmado 506 mil 974 casos para COVID-19. Sin embargo, Ecuador tuvo picos de contagios muy altos y se registran más de 80 mil muertos en exceso. Por ello, los expertos consideran que tres o cuatro de cada diez personas ya se enfermaron. Las hospitalizaciones ya, en cambio, han ido bajando todo gracias a una exitosa vacunación. Mucha atención, Iquito podría recuperarse económicamente en el 2023. Atención, en el 2023 la capital de la República podría recuperarse económicamente según estimaciones de la Cámara de Comercio. Las secuelas de la pandemia y la mala administración municipal serían los factores que agudizan la crisis. Mientras que en la Municipalidad de Guayaquil, desde el viernes 17, personal de la Dirección de Obras Públicas se encuentra realizando trabajo de mantenimiento vial en la Avenida Olmedo en el centro de Guayaquil para garantizar una mejor y más ágil movilidad vehicular en la Universidad de Guayaquil. Mucha atención, mucha atención. Las autoridades de la Universidad de Guayaquil fueron condecoradas por la trayectoria profesional y la fructífera labor en beneficio de la educación superior por el Colegio de Economistas Uruguayas en su sesión solemne por los 69 años de aniversario. Uno de los condecorados fue el rector, el doctor Francisco Morán Peña. YAP TV presenta sus condolencias a la familia del químico farmacéutico Jorge Nicolás Garzón Mieles quien falleció durante este fin de semana. Sus restos fueron sepultados durante las últimas horas en Parque de la Paz. La Universidad de Guayaquil también lamentó el fallecimiento del doctor Jorge Nicolás Garzón Mieles docente jubilado de la Facultad de Ciencias Químicas. Extendemos nuestras condolencias a su familia y amigo. Fue el comunicado, parte del comunicado que dio a conocer la Universidad de Guayaquil. Llegamos a ustedes gracias a YAP Inmobiliario UCC, especialistas en la compraventa y alquiler de sus propiedades. Especialistas con licencia profesional, psicólogo Walter Chambacosta. Sus consultas son totalmente virtuales. Contáctenle ya al WhatsApp 0994-23-8952. Aspibank, la única banda con chicos Aperger del Ecuador. Raúl Eventos, buffets a domicilio con variedad de menús y sobre todo con la sazón del chef. Comparte nuestras promisiones. Somos YAP Noticias. ¡Feliz día! Somos YAP TV